El pueblo cubano en ejercicio de su democracia saldrá este 26 de noviembre a votar por los delegados del Poder Popular. Un proceso que traerá consigo la elección de los máximos representantes de la nación caribeña. Telesur, con un gran despliegue periodístico, se traslada a La Habana, Cuba, para transmitir toda la información relacionada a estos comicios generales. Encuentra más detalles de este importante evento en nuestra página web y redes sociales. Cobertura Cuba Vota Solo por Telesur, la señal informativa de América Latina.